El mundo general no sabe estas cosas, a pesar que en la Biblia y en la Palabra de Dios lo dice clarito, clarito, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor y Señores, y Él vino a destruir las obras de Satanás, de los demonios, Él lo vino, y a nosotros su iglesia nos delegó poder y autoridad sobre todo eso, pero no estamos usándolo, y la gente esclavizada con enfermedades, aceptando las enfermedades como si Jesús viniera de Dios, como si, no, si ya Jesús vino y lo pagó, pagó, si Él a través de sus llagas, a través del sacrificio vivo y de sangre que hizo en la cruz del Calvario, Él pagó todo eso, nuestros pecados fueron quitados, maldición fueron quitados, es sencillo y es fácil la salvación, solo a través de Él, es fácil estar libre de demonios, es fácil, es fácil, porque en Jesucristo, a través de Él, todo es posible, y ya lo hizo en la cruz.